¡Hola! ¡Saludanos! ¡Saludos! ¡Pues estáis vivo! ¿Cómo anda mi raza? ¡Súdanle para que no se me olvide la rola! ¡Veto, ven! ¿Qué onda mi raza? ¡Ya nomás está chulada! ¡Venamos aquí! Soy el ratón Soy Ovidio Soy Guzmán hijo del Chapo Soy hermano de Alfredito y Archibaldo Y por cierto me disculpo Por lo del culiacanazo Yo no peleé Fue la vida de mis hijas Fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Un Guzmán no se intimida Menos con los del gobierno Ahí nomás quedó Saludos ¿De dónde nos saluda mi raza? Saludos Un día deberías de cantar la de Roberto y María Carla Peña Saludos ¿Qué les va a tocar a la raza? Saludos Aquí andamos Aquí está mi compadre Alex Buenfil En las cámaras Saludos a todos Ahí nomás Para que lo sigan Para que lo sigan en redes sociales Para que me sigan Busquenme en Instagram como Alex Buenfil Sigan también a mi compadre Esto estén pendiente porque viene lo nuevo Ahí nomás quedó A ver si se espalda con ellos ¿Qué tal mi raza? Compartan el video Compartan el video Para los que lo están viendo Compartan el video Eh... Compa cantas muy bien Eh... Pero nomás No empieces como el... Karim León Ponte bien el sombrero No hay necesidad de copiar nada No, no copio nada viejo Siempre me ha gustado usar el sombrero de lado Y siempre lo voy a usar así porque así me gusta a mi Eh... Se lo copié Siendo claro se lo copié a Chalino Sánchez Para mi Karim León No es el... El bueno de este estilo El bueno es Chalino Sánchez ¡Ladiado! Cierro Y no lo hago para gustarle a nadie Lo hago porque me gusta a mi ¿O no? Todo para toda la gente de Ocampo, Tamaulipas Ah, claro que sí Quiero mandar unos saludos para la gente de Ocampo Un abrazo, muchas bendiciones Ya andamos aquí preparándonos ¿Cómo andan? ¿Están listos o no? ¿Están listos o no? ¿Están listos o no? No Vale Alex ¿Al 100 o qué? ¿Están listos o no? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Ok Saludos racita Aquí andamos echándole lo nuevo del ángel del corrido Cierro Sigan compartiendo, siguen compartiéndolo Sigan compartiendo la transmisión Para que nos vean aquí grabar Para que nos vean A ver A ver Vamos a cantar Vamos a cantarles un pedacito A la gente Se les volvió que dormida Menos bajito para que no se destorce ¿Cómo andan? A ver Eso es todo Elena HB Es todo A mí sí me gusta Sí, Nancy Espinosa Gracias Nancy Muchas gracias Eh Sí, pues les digo que No lo No lo uso así por Por nadie Lo uso porque a mí me gusta Siempre desde chiquito Me gustó como lo usaba Chalino Sánchez Y por eso lo uso así No por Karin León Mi respeto es para quien use el sombrero Como se le hinchen sus pinches huevos Javier Ramírez Saludos 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 Claro que sí Vamos a grabar un corrido inédito Y otros corridos Eh Vamos a grabar Tres corridos Uno se llama Ratoncito Orejón Para que estén pendientes Ratoncito Orejón El otro se llama Ay wey El caballo del cobrador El caballo del cobrador Y otro corrido inédito también Edwin Eh ¿Ya o qué? Dale ¡Dos tres! Ah no es que le vamos a cantar una canción a la raza Ya estábamos A ver dale ¡Dos tres! Compartan mi raza Compartan Póngale a compartir ahí nada más Para que nos dejan más racita No se engacho Ahí va Se les volvió ojo de hormiga Un ratoncito Orejón Cuando les cruzó el río Bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con nadie Ladrón Quitas que dejó Música Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosa chueca Música Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Música Pa' tener clase Se nace No hay límites de ambición Música Eso Y hasta pensó en reelegirse Un ratoncito Orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Música Como México No hay dos Enriqueza y en aguante Música Desde el español corte Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios Cuántos faltes Música Ahí quedó mi raza Saluditos Saluditos Dios me lo bendiga Aquí estamos A la orden Pal desorden Eh... Pati Rodríguez Compartido Muchas gracias por compartir el video Ahí los... Ayme García Saludos desde Matamoros Ayayay Saludos para toda mi gente de Matamoros Tamaulipas Para mi gente de Reynosa También les mando un fuerte abrazo Para la gente de Nuevo Laredo ¿Cómo va la...? Yo no compito con nadie Compito conmigo mismo Los golpes de la vida Esos me hicieron arisco Échale... Si quieres ya... Edgar Barbosa Saludos Ya dale Grábale, grábale No hay pedo Si, dale, grábale Vamos Y los aliento Yo estoy corrido con tu serpanda Yo que hablo contento Él se llama cortico este Y el dinero tan lento Corre el año 83 En ese sol En ese sol En septiembre En el campo de Matamoros Lo llevo yo bien presente Nace un amigo sincero Voy querido por la gente Saludos y bendiciones desde Nuevo Laredo Saludos Salinas Saludos Leonel González Ríos Saludos y bendiciones Desde Rancho Los Encinos Linares, Nuevo León Saludos para toda mi gente de Linares ¿Cuándo vienes otra vez a la coctelera? Ahí les voy a estar compartiendo las fechas Aquí en la capital Mi raza Grillo, Monsivay Saludos compadre, un abrazo viejo Aquí lo leo Un abrazo Saludos Alfonso Lizondo, saludos Hasta Matamoros Michelle Iglesias Hola Michelle, saluditos Aquí andamos Espera nomás Luz El gobierno americano Para poderlo arrestar Le encontraron nada Más no se pudo lograr Ya se pasea por Chicago Por Alabama y por Texas Saludos Michelle Ya pronto Esperemos pronto ya poder andar Poder andar allá Pisando tierras americanas Primeramente Dios ya este año Dios nos ayuda Y nos presta vida y salud Claro que sí Flor González, saludos desde Tampico Flor, saludos hasta Tampico Un abrazo Bueno, pues Los voy a dejar mi raza Porque ya vamos a empezar a grabar El playback Muchas gracias por estarnos escribiendo ahí A toda mi racita que nos escribió Saludos para todos Y ahí Para cualquier tipo de grabaciones Con mi compadre Alex Buenfil El rey de las cámaras Saludos Gracias Dios me los bendiga Esperen lo nuevo para que lo compartan Exactamente ahí Sigan aquí a mi compadre En sus redes sociales Tik Tok Porque va a venir nuevo contenido A huevo Saludos mi raza Ahí está Ya es que Vamos